Te he hablado de la canción Madre, esta canción va dedicada a usted y solamente a usted Porque sin usted yo no estuviera aquí y solamente le quiero decir una cosa Gracias Madre, respiro un momento, me acuerdo y me siento A pensar en todos esos bellos momentos, recuerdos Que yo tengo desde pequeño Me acuerdo, la primera vez que yo la conocí El año, el mes y el día, 3 de enero, 1-9-9-0 Me pusieron, le dijeron que yo era ese niño todo penadito y chino Me agarró entre sus brazos y me dijo, hijo, bienvenido Yo estaré contigo hasta el último suspiro Como pude yo le dije, madre, ya la conocía Desde que yo estaba en su pancita Esa vocecita que me hablaba cada día La que me sacaba esa sonrisa Cuando me decía, te quiero todavía Madre mía, escúcheme cada día ustedes, mi alegría, mi alegría, mi alegría Esa bella rosa que nunca marchita Esa bella rosa que nunca marchita Fui creciendo, yo vi todo su esfuerzo, ese ejemplo Las miradas y consejos que guardo yo en mi cerebro Por ejemplo, me acuerdo, la primera vez que yo caí No me levantó, solo me dejó Usted me dijo, hijo mío, levántate, tienes que aprender Que en la vida hay momentos de caídas, dolores y cosas que lastiman Pero piénsalo muy bien, eso solamente tratará más fuerte también Sin ninguna duda, siempre lo he dicho Como mi madre, ninguna en este siglo Déjenles explico, de lo que yo digo Nunca se da por vencida de ninguna cosa Ambuchadora, trabajadora Siempre buscando la manera de obtener miles de cosas Madre mía, escúcheme cada día ustedes, mi alegría, mi alegría, mi alegría Esa bella rosa que nunca marchita Esa bella rosa que nunca marchita Madre mía, escúcheme cada día ustedes, mi alegría, mi alegría, mi alegría Esa bella rosa que nunca marchita Esa bella rosa que nunca marchita Madre, yo sé que no somos eternos Algún día tendremos que decirnos hasta luego Nos veremos en el cielo Pero por el momento, déjenle digo todo lo que yo siento Mi abuelo estaba en lo correcto Usted es toda una reina Bella, por dentro y por fuera La tengo tatuada en mi cabeza Hasta el día en que me muera Madre mía, escúcheme cada día ustedes, mi alegría, mi alegría, mi alegría Esa bella rosa que nunca marchita Esa bella rosa que nunca marchita Madre mía, escúcheme cada día ustedes, mi alegría, mi alegría, mi alegría Esa bella rosa que nunca marchita Esa bella rosa que nunca marchita